hola aquí no me responde en un vídeo y estamos aquí como veis en otro gameplay de gta san andreas y antes de empezar siempre cuando empiezo un vídeo de esta serie que hay una banda que me queda como sea un territorio no sé qué pasa así que antes de comentar que vamos a hacer voy a cargarme estos días o igual me matan y yo a mí espero que no vale ese espacio ya voy a pues como es ese tío pero si al final no me han matado y pues he conseguido sobrevivir a seata entonces lo que vamos a hacer de hecho pensaba y hacer una visita a mi novia que de hecho tengo dos no sé si si os habéis pasado en el juego tienes cuando te pasa la campaña tipo dos novias una que es una piedra de la cabeza que es más conquista y lo único que puedes hacer con ella pues es vestirte de con un traje de más oca y hacer pues cosas raras en la habitación pegados y yo que sé ahora da muy muy extraño y la otra pues es algo más normalita y pues es de del barrio en dos años que yo me di cuenta que yo lo dejaré para otro que para otro pejo dio porque no sé si quizá cosas conmigo y ahora y ir a estoy cagando pero si no me pero si no me equivoco como que se me equivoco una vez que intenté quedar con ella me acuerdo que yo esto no lo sabía pero la la otra novia me pilló para una cosa de que a veces pues sí pues si quieras con todo de gestas andras lo cual me parece muy muy curioso verdad muy bien hecho y bien pensado puedes encontrar tu voto la novia y si te pilla con ella pues no sé qué pasa si creo que se termina la cita o algo o te deja incluso no sé que a lo mejor me ha dejado pero lo que el tema es que te dio mi plan inicial era pues mi plan inicial podemos ir a quedar con mi novia pero como veo que no está porque eso sigue el tema de las el tema de las misiones o eventos que son tipo una obra me parece un collazo la verdad porque a ver que sea todo a la misma hora ya está es que si no me tengo que esperar lo que hace otra cosa entonces pues la verdad es que me muestra bastante incluso me muestra más como cuando pasa con el tema de la novia de que no te dice a qué hora está haciendo te dice no está en casa muy bien pero cuando está entonces por lo que mi plan me podemos ir a ir un poco al gym yo sí te lo he citado una vez del gimnasio a ver obviamente yo este juego jugado mucho vale y obviamente mi ordenador portátil que era uno que tenía antes que se me rompió pues si iba al gimnasio pero tipo de esa partida que creo que es oído una vez porque ya digo que yo me he centrado pues en conquistar ahora en conquistar territorios y en bajarme la campaña después lo que voy a hacer es probar un poco las pesas voy a escoger 25 kilos a ver cuándo aguanto y yo ahora que creo que tengo musculatura pero prácticamente por el salón cada gimnasio me parece un poco absurdo porque a ver creo que con todo lo que he hecho pilotar aviones y todas las misiones que he hecho musculatura debería tener pero bueno como que así es el juego y pues no te pues sólo estás fibrado si vas al gym lo cual yo creo que te subirás mucho más con todo ha chocado y que ha hecho lo impensable parece capital américa este hombre con todas las misiones que ha hecho que son 104 misiones que me dio cosas van de bien la verdad en cuanto a en cuanto a duración de campaña si no me equivoco será las campañas más largas de todo de todo gta pues se agradece siempre porque así te te encariñas bajante con el personaje ayer lo que va a hacer 25 repeticiones y va a bajar pues a otro ejercicio y lo último que quiero probar que es lo que puede estar bastante interesante este tema del ring que pues me recuerda bastante a algo que quitaron de hecho en el gta 5 creo que no está ahí y el tema de las pelas callejeras lo cual pues no está en el gta 5 no está y la verdad es que pues es algo que estaba en el general liberty city en el cuadro no existaba pero al menos yo recuerdo que el gta episodios de liberty city pues estaba en tema de las pelas callejeras así que yo creo que va así en cuanto a 4 no tendré pero resistencia así porque a veces que para no tener resistencia me paso a la campaña es que cada vez en la campaña pues obviamente hace correr muchas veces de un sitio a otro pues obviamente tengo tanta resistencia veo que estudiante fibra en el tema así igual a escoger otro otro nivel voy a elegir el nivel máximo a ver qué tal estoy en el máximo de la no sé si quizá a lo mejor vemos un poco probado escoger nivel 10 a ver qué me gusta un poco muy tan mal nivel 10 va a vender en el mundo pues estoy como vez de resistencia posee yo me esperaré que tuviese más la verdad pero de resistencia a ver es creo que pues muchas misiones te dicen que corras y tal después es algo que en la musculatura no porque realmente tampoco es que pegues mucho durante la campaña pero es algo que no das muchas hostias durante la campaña es decir lo que misiones de sigilo y bastante lo cual pues a lo mejor con el cuchillo pues se llevan de la realidad vamos a poder positivamente vale estaba que no lo quiero utilizar ahora es que no me dejo ahora es que no me dejo entrar aún en serio a que no pueda ring en serio que no me deja entrar a por dios va a probar a ver mira va el saco de emociones si me podrá no puedo encontrar la opción la máquina correr si que se puede va a probar que a ver cómo tendrían por más o menos el nivel de la de la bicicleta estática supongo pues bastante yo creo guau el acabo bastante ahí a mí ha puesto de hecho carlo ha traído el mismo accidente que tuve una persona en una máquina de correr no contado un gajero pero yo cuando tenía no sé si 10 años por ahí me pegué en una opción en una máquina correr que encima pues estaba en casa de un amigo los cabrones pues me puse una velocidad máxima y me pegué la leche del copón porque a ver si sigue siendo que fue en parte de culpa mía porque me flipé un poco ahí a correr pero también a ver mis amigos pues fue un poco cabroncetes y me pusieron la máquina sin que yo me hice cuenta a ver a velocidad máxima me sería un poco contra cuánto voy a elegir nivel 7 y acabar es es más de obvio de que por fin no corres como aprón me cayó pues la verdad que me propone bajando porque en la bicicleta incluso a niveles 10 resistía bajando así que por no ser igual a guanta otra vez me va a hacer esas primero va a ser un poco de pesitas primero va a decir yo que sé 120 y volvamos aquí venimos a sudar 120 y volvamos estoy super flacucho no va a hacer ni una repetición yo creo me va a hacer 5 la verdad de bien porque tipo cuanto más esfuerzo le puede sacar más fuerte te gusta a ti que me puede un poco estar al mortal coma al desafío de fuerza que jolín que difícil era los últimos vamos a ti partidas del dedo con los desafíos de fuerza de marito mortal como soy soy un acuerdo de muerta como al jugar con amigos que nos poníamos allá el desafío de fuerza a tope y vamos nos partíamos los dedos con la con el símbolo ese vale pues hemos practicado un poco y pues como veo que no puedo reñar a lo último y ya finalizó el vídeo que mi intención en este ahora no no puedo hacer más ejercicio vale pues ya como veis pues he enseñado un poco lo que es el gimnasio pero como lo que yo tenía la vida aquí pues ya que hemos ido un poco al tiempo yo creo que podemos hacer otra actividad así de más o menos parecida de las millones que de cosas que pueda hacer el gta sanderas que a mí el hecho de que se pueda hacer muchas cosas algo que a mí me parece muy bien porque por ejemplo un error que para mí tuvo watchdogs 2 es que el primero tenía se puede hacer más cosas por ejemplo algo que no le gusta a nadie que nadie se sigue con eso pero que a mí me encantaba porque era el tema de la estoy hablando de watchdogs de las de las drogas por más tiempo no sé si eran drogas pero sí más de como que de como que te tomaba drogas y así y eran como niveles muy curiosos y la gente por ahí un poco igual a mí me encantaba ese ese modo entonces yo creo que el hecho de que se pueda hacer muchas cosas en un videojuego hace aunque sea una tontería aunque sea por ejemplo comer en el clínico pues son detalles que dices jodín este juego pues está muy bien hecho entonces vos voy a para finalizar el vídeo va a comer el cruz del y voy a cogerme un menú de ensalada sí porque soy vegetariano e incluso los juegos no 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 falla mis principios incluso en los videojuegos y que más comer más tarde regalar la vida y como veis pues en gt san andreas no sé qué sentido tienen que los dependientes estén vestidos de pollo cuando están vendiendo precisamente pollos muertos en esta tienda pero bueno lavados de veros propios de esa industria entonces pues hasta aquí el vídeo de hoy es porque os ha gustado dale like si quieres más vídeos de gente a san andreas